Resultante de fuerzas colineales y concurrentes. El sistema de fuerza que vamos a trabajar son las colineales, las fuerzas que están sobre una misma recta, y las concurrentes, las rectas de acción de las fuerzas, concurren en un mismo punto. Acá tenemos tres columnas. La primera de la izquierda son sistemas de fuerzas colineales que son de igual sentido y de sentido contrario. En el medio son fuerzas paralelas que no vamos a trabajar, y el de la derecha son un sistema de fuerzas concurrentes. Vamos a ver con GeoGebra, hacer una introducción para interpretar esto. Ahí estamos moviendo el ángulo correspondiente a la fuerza 1. Y ahora las colineales de igual sentido, ¿por qué? Porque fíjense que abajo el ángulo alfa 1 y beta 2 es 0 grados, Entonces, tanto fuerza 1 como fuerza 2 están hacia el mismo sentido. Y si yo cambio, le pongo 180 grados a B2, a beta 2, esos van a ser colineales de sentido contrario. Si esos ángulos no difieren en esos valores, ahí estoy cambiando el módulo o intensidad de la fuerza. Ahora, cambiando el ángulo beta, ya tengo fuerzas concurrentes. F1 y F2 ahora son concurrentes. Vamos a preparar con el software GeoGebra usando deslizadores. Vamos a crear cuatro deslizadores. A, B, C y D. Entonces, colocamos la letra A, Enter. La letra B, Enter. Y así hasta la letra D. Después vamos a configurar cada deslizador. Ya tenemos las cuatro letras de A a D. Ahora vamos al deslizador A. Tocamos los tres puntitos de la derecha, configuración. Y este va a representar a la fuerza 1. Bueno, vamos a colocar esto en minúscula, la F. Y la variación del deslizador, el mínimo va a ser 0. Y el máximo vamos a darle valor 10. El incremento vamos a dejarle así. Como está en 0, 1 y 0, 1. Y que muestra el deslizador en la vista gráfica. Por ahora no hacemos el color. Vamos al segundo deslizador D. Este deslizador D va a representar a la fuerza 2. Y los valores de mínimo va a ser 0 y máximo 10. El incremento mantenemos en 0.1. Y que muestra el deslizador en el gráfico. Después vamos a separar esos deslizadores. Entonces vamos al C. Tocamos los tres puntitos. Configuración. Y allí en C va a ser el ángulo que corresponde a la fuerza 1. Entonces vamos a poner alfa 1. Queremos que varíe de 0 a 360 grados. O sea, toda la amplitud de una circunferencia. De 0 a 360 grados. El incremento vamos a dejar así. Y también el deslizador que muestre. Me falta el último. El D. Toco los tres puntitos. Configuración. Y ahí voy a poner con la letra griega beta. Pero como se refiere a la fuerza 2. Pongo beta 2. El mínimo va a ser 0. El máximo 360 grados. Incremento 0.1. Y que muestra el deslizador. Vamos a ver ahora como separamos los deslizadores. Quedaron todos encimados. Pero tocamos y vamos separando. Ahí tengo beta 2. Alfa 1. Fuerza 2. Y fuerza 1. Ahora vamos a darle un color al grupo de deslizadores. Veo que si yo muevo el deslizador no cumple ninguna función. Porque no está relacionado todavía con ningún objeto en el gráfico. Más adelante cuando mueva el deslizador. Si va a cumplir funciones. Ahora vamos a darle color rojo. A fuerza 1. Y al alfa 1. Y color verde vamos a darle a la fuerza 2 y al ángulo beta 2. Ahora vamos a tener que crear un vector que represente a esas fuerzas. Para eso se debe colocar con una letra minúscula. B. B minúscula. B corta. Igual. Y esto vamos a colocar con un sistema de coordenadas polares. Es decir. El primer valor va a corresponder a la fuerza. Al valor absoluto de la fuerza. Pongo fuerza 1. Y obligatoriamente tengo que poner ahí punto y coma. Para que me crea que es un vector. Y ahí voy a colocar alfa 1. Pero sí o sí hay que poner grados. Porque si no me va a trabajar en otro sistema de medición angular. Al colocar grados. Ahí queda perfectamente. Pero este vector representa a la fuerza 1. Entonces voy a sacar la leyenda donde dice B y voy a colocar con mayúscula. Porque si coloco con minúscula GeoGebra me va a rechazar esa leyenda. Y le doy el color que corresponde a la fuerza 1 que es rojo. Entonces la flecha del vector quedó en rojo. Y ahora el estilo del rótulo. Vamos a hacerlo después. Vamos a escribir primero. El otro vector que va a representar a la fuerza 2. Y ahora tengo que colocar fuerza 2 en minúscula punto y coma. Y ahora hay que colocar beta 2. No olvidarse de colocar el símbolo de grado en la parte superior o si no, no va a salir el trabajo. Porque ahí trabaja en otro sistema de medición angular. Vamos a cambiar esa leyenda después. Ahora vamos a ir a la fuerza 1. Y le vamos a hacer que el estilo del rótulo. Fuerza 1, configuración. El estilo del rótulo, nombre y valor. Entonces en la vista gráfica figura el valor de la fuerza 1. Bueno, y en el vector B tengo que colocar fuerza 2 con mayúscula. Ahí coloco fuerza 2 con mayúscula. Y tiene que ser en color verde como son los deslizadores. Me falta el estilo del rótulo, nombre y valor. Y ahí ya tengo preparado la primer parte. Los deslizadores. Vamos a ver cómo trabajan. Observen, observen, cuando muevo, ahí estoy moviendo el módulo de la coordenada polar F1. La primer componente. Fíjense que coincide el valor en el gráfico y en el deslizador. Y ahí estoy girando el ángulo que corresponde a la coordenada polar del vector F1. Hago lo mismo para el otro vector. Ven que ahora ya está relacionado el deslizador con el objeto que es el vector. Por eso está comportándose de esa manera. Así preparamos la primer parte para hacer el trabajo. El objetivo del trabajo es sacar la resultante de dos fuerzas y ahora vamos a sumar la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces colocamos acá. GeoGebra sabe que estoy trabajando con un vector cuando coloco en este caso F1 porque proviene de una leyenda anterior que es el vector F1 más F2. Y cuando haga Enter me va a dar una leyenda con letra minúscula el vector U. Así es la leyenda de los vectores. Y ese vector U, hacemos configuración, vamos a cambiar porque esa va a ser la resultante o suma de las dos fuerzas F1 y F2. Por eso voy a colocar la palabra resultante. La resultante vamos a mantener en color negro pero vamos a aumentar un poco el grosor del trazo. Ahí aumentamos el grosor del trazo y ponemos estilo del rótulo, nombre y valor. Ahí está el grosor del trazo. Ahora vamos a crear otro vector que es la equilibrante, que es un vector opuesto a la resultante. Entonces yo pongo menos resultante. Cuando yo coloco la palabra resultante GeoGebra sabe que estoy trabajando con un vector. Cuando hago Enter me vuelve a colocar el vector U que voy a sacar esa leyenda U y voy a colocar equilibrante. Acuérdense que el equilibrante siempre es un vector opuesto a la resultante. Y el color que le vamos a dejar a la equilibrante vamos a darle un color celeste. Ahí le estamos dando un color celeste. Estilo del rótulo y el grosor del trazo. Nombre y valor. Ahora que tenemos todo, observemos como trabaja en el gráfico. Ahora ya aparece la resultante y la equilibrante. Ahí está apareciendo solo resultante y equilibrante porque F2 está cero. Observen, ahí están apareciendo las dos fuerzas y la resultante y la equilibrante con sus valores. Ahí vemos el comportamiento que tiene. Según como yo tenga la posición, las fuerzas van a ser o concurrentes o van a ser colineales de igual sentido o de sentido contrario. Ahí observamos como se comporta, después vamos a hacer los valores. Acá, fíjense, abajo alfa 1 y beta 2 es cero. Significa que las fuerzas son colineales de igual sentido. Y ahora voy a colocar beta 2 a 180 grados y van a ser colineales de sentido contrario. Fíjense, beta 2 estoy llevando hacia 180 grados. Y va a quedar opuesta. Va a quedar como negativo. Pero las coordenadas polares marca en la primer componente siempre el valor absoluto del vector. Y el que me da el signo acá va a ser el ángulo de 180 grados. Estas son dos fuerzas colineales de sentido contrario. Acá las leyendas están un poco encimadas y después vamos a eliminar esas leyendas. Ahora vamos a escribir cuatro textos dinámicos. El primero, fuerza 1, fuerza 2, la resultante y la equilibrante. Se escribe así. Se abre comillas. Se pone fuerza 1 y se coloca un signo igual. Se vuelve a abrir comillas. Porque la primer comilla hace que escriba como un texto. Y la segunda comilla, después de un signo igual, hace que me tome los valores de ese vector como un texto dinámico. Fíjense, ahí dice 6,9 punto y coma cero. Ya tengo el primer texto hecho. Si quiero que figure en el gráfico, tengo que tocar el circulito que corresponde al texto. Ahora vamos a ir a configuración. Vamos a hacer que muestre el texto. Y el color, le vamos a dar el mismo color que corresponde a la fuerza que él está representando. Así tenemos la vista algebraica con color rojo. Vamos a ir... Tocamos que el rojo figure en texto 1. Y eso en el gráfico, fíjense arriba a la derecha, está figurando F1, 6,9, 0. Ahora vamos a ir al segundo texto. El texto que tiene que representar a la fuerza 2. Se comienza siempre con comillas. La primera parte va a ser una leyenda, así como un texto escrito. Y después del signo igual, ahí coloco fuerza 2. Igual, y ahora esa nueva comilla que coloco me va a dar los valores de la fuerza 2. De las coordenadas polares de la fuerza 2 como texto dinámico. Ahí tenemos el segundo texto ya hecho. Tocamos el circulito para que figure en la pantalla, en la vista gráfica. Vamos al tercer texto que quiero hacer la resultante. Hay que escribir exactamente igual como utilizamos el nombre de los vectores. O si no, no va a salir. Fíjense que acá el primero es con mayúscula y los demás son con minúscula. Si ustedes escriben algo mal, no van a salir los resultados. Pusimos signo igual, abrimos comillas nuevamente y volvemos a escribir la palabra resultante. Y ahí me van a salir los valores de las coordenadas polares de la resultante como texto dinámico. Vamos a ir al texto 4. Siempre vamos tocando el circulito donde dice texto para que figure en el gráfico. Abrimos comillas nuevamente para el texto 4. Este va a representar al equilibrante. Entonces escribimos equilibrante, igual. Volvemos a abrir comillas y escribimos equilibrante. Ahí nos va a dar las coordenadas polares de la equilibrante como texto dinámico. Ya tenemos los cuatro textos generados, texto dinámico. Vamos a ordenar en el gráfico. Vamos a ordenar. Ahí movemos la equilibrante con sus valores. La resultante. Hacemos esto porque después vamos a sacar todas las leyendas que quedan muy encimadas ahí sobre las fuerzas. Y no se entiende nada esa parte. Para que uno vaya leyendo en el texto dinámico los resultados y se maneje a los vectores por colores. Ahora vamos a hacer la regla de paralelogramo que es un método para sumar fuerzas concurrentes. Para eso vamos a generar dos puntos P y Q en los extremos de la fuerza 1 y fuerza 2. Para generar esto tenemos que copiar el vector F1 y pegar en la entrada. Pero esto va a quedar como un vector y yo quiero que sea como un punto. Entonces saco F1 y coloco P. Me va a representar un punto P. Ya está en el gráfico, en la vista gráfica, el punto P. Voy a hacer lo mismo. Voy a el vector F2, copio. Pego en la entrada y le voy a sacar F2 y voy a poner Q. Que me designe el punto Q. Que va a ser extremo de la fuerza 2. Ahora que tenemos eso, observamos que aparecieron los puntos P y Q en los extremos de la fuerza 1 y fuerza 2. Es conveniente que Q sea de color verde y que P sea de color rojo. Pero antes de hacer eso vamos a ir a rectas paralelas y vamos a tocar el punto P y el vector F2. Después tocamos el punto Q y el vector F1 y ahí salieron las dos paralelas. Observen que cuando yo muevo los deslizadores el paralelogramo se mantiene siempre con la fuerza 1 y fuerza 2. Y la resultante siempre es la diagonal de ese paralelogramo. Ahí volvemos a escribir sobre el gráfico que la resultante es la diagonal del paralelogramo cuyo origen es el origen de las fuerzas concurrentes. Ahora vamos a hacer un análisis final del trabajo. Se pueden sumar fuerzas específicas y sacar resultados. Vamos a eliminar las leyendas sobre los vectores que complican la lectura del gráfico. Y ver la resultante en color negro y la equilibrante es el vector celeste. La fuerza 1 es rojo y la fuerza 2 es verde. Y ahí podemos sumar y restar. Alfa 1 está 20 grados y beta 2 200 grados. Hay una diferencia de 180 grados y entonces son de sentido contrario. Fuerven que está 20 grados alfa 1 y 20 grados alfa 2 y está de igual sentido. Gracias por ver el tiempo.